Lin Wu, hombre, 22 años, con apariencia ordinaria y antecedentes familiares ordinarios, es un estudiante universitario chino ordinario. Sin embargo, tiene otro ancla de juego de realidad virtual de identidad. Desde que los juegos de realidad virtual se hicieron populares en todo el mundo hace dos años, él se ha unido a la multitud de presentadores que ama los juegos y las transmisiones en vivo. Con su buena elocuencia y bromas, tiene unos ingresos pequeños. Sin embargo, a diferencia de muchos presentadores de juegos individuales, su enfoque principal es la evaluación de varios juegos de realidad virtual. En sus palabras, aunque la variedad infinita de juegos virtuales se está volviendo cada vez más emocionante, no hay nadie que realmente pueda hacer, se sintió increíble y le dio ganas de seguir jugando. En la industria, también tiene el apodo de Tsang Kim, que se especializa en las fallas de varios juegos virtuales. De hecho, esto también es normal. Aunque la red de realidad virtual se ha desarrollado por completo en los últimos años, la cabina sigilosa ya ha entrado en los hogares de muchas personas comunes, pero la mayoría de los motores virtuales en el mercado todavía tienen un rendimiento deficiente y siempre habrá varios errores ridículos durante los juegos. Y Linu, con solo descubrir este tipo de error, hizo reír a la audiencia. Se sentó frente a la computadora y se preparó una taza de café instantáneo. Linu abrió su ancla detrás del escenario. El nuevo número de evaluación Xiaomu busca un objetivo. Mirando los datos en el fondo, suspiró. En el periodo reciente, la calidad de varios juegos recién lanzados es muy mala, tan mala que ni siquiera quiere hacer una revisión. Esto también se debe a que la realidad virtual ha permitido que mucha gente vea oportunidades de negocio. Todo tipo de fantasmas barra zombies se han apretujado para desarrollar juegos, pero limitados a la tecnología, la calidad de los juegos producidos por muchas empresas es terrible. Linu puede ser considerado como un pequeño presentador bien conocido. No mira esos juegos basura. Solo mira las obras maestras que gastan dinero. Después de todo, buscar errores en la obra maestra tendrá una sensación de logro. No lo he publicado en una semana, veamos qué nuevos trabajos hay en la plataforma. Mientras tarareaba una pequeña canción, Linu hizo clic en la red de la plataforma de recomendación de juegos virtuales. Su mirada recorrió los anuncios, pero no hubo pausa. ¿Exxianxia otra vez? Este tema se ha hecho mal, ¿verdad? Tsk Tsk, son 50 centavos de efectos especiales de nuevo. ¿Disparar? HMM, está bien, pero ya hay muchas obras buenas, y también hice este tipo en el número anterior. Quiero cambiar mi gusto esta vez. ¿Crecer como una hermosa niña? Jejeje, esto no está mal, no está mal, no no, no quiero que me prohíban todavía. Hablaba consigo mismo mientras miraba el anuncio del juego. ¿Ok? De repente, su movimiento se detuvo y el ratón se detuvo en un anuncio. Interrogación de apertura país de los elfos. Era un anuncio poco llamativo, la portada era un altísimo árbol del mundo, y una hermosa y santa elfa rubia rezaba hacia el árbol del mundo. Aunque los elfos de la portada son muy hermosos, en los vastos anuncios de juegos virtuales, dicha portada se considera excelente en el mejor de los casos. Después de todo, la portada es una cara, quien no puede ser una portada atractiva. Y la portada no coincide con la real, no es demasiado. Linu, nunca creyó en la portada, y esta vez no fue la portada lo que lo atrajo, sino la cantidad de clics debajo de este anuncio del juego. ¿Qué diablos son los 3 millones de visitas? ¿Lo compraste en Taobao? Lo que le sorprendió fue que este anuncio solo se publicó durante dos días y recibió hasta 3 millones de clics. Una vez que surge la curiosidad, no se puede reprimir. Tomó un sorbo de café e hizo clic en el anuncio. Como muchos anuncios, este anuncio solo tiene un video promocional y un enlace de reserva de juegos. Para sorpresa de Linu, el número de comentarios a continuación ha superado los 10,000. Esto no es común en la red de plataformas de juegos virtuales. No hizo clic directamente en la promoción, pero primero echó un vistazo al comentario. Demacía, maldita sea. El desarrollador contrató a una compañía cinematográfica para hacer la promoción. ¿Debería explotar la financiación? Este es el comentario que más me gusta. ¿Magia? Linu arqueó las cejas. Este tema ha caído en el cielo ahora, ¿verdad? Los impopulares entre los impopulares. Hace bastante calor en Europa y América. El interés en su corazón desapareció repentinamente, pero como era realmente aburrido, siguió mirando. African European Kings. Hace tiempo que los juegos mágicos en línea cayeron al cielo. Si este juego se vuelve popular, viviré y comeré mierda. Este es el segundo comentario más popular, y la cantidad de me gusta parece superar al primer comentario candente. Puff. Linu no pudo evitar reír. Estos años, a algunas personas les gusta comer y beber. Hizo clic en un pulgar hacia arriba y luego volvió a desplazarse hacia abajo. Atacar el pelo de la pierna. Técnica de aceleración del pensamiento. Parece una alta. Pero, ¿existe realmente este tipo de cosas? Este es el tercer comentario candente. Pensando en la tecnología de aceleración, Linu se sorprendió un poco. ¿Qué es esto? Nunca he oído hablar de él. Linu. Leyó atentamente los comentarios y luego, se sorprendió al descubrir que parece ser una nueva tecnología mencionada por el desarrollador en la introducción del juego, que se dice que acelera el pensamiento del jugador en el mundo virtual. Una hora en el mundo del juego, un cuarto de hora en el mundo real. En otras palabras, permite a los jugadores tener más tiempo de juego sensorial. Eso es. ¿No está soplando? ¿Podría ser eso que el líder de la industria lo hizo? Noticias dolorosas o beneficio neto. Linu curvó los labios, dudando en su corazón, y luego miró el nombre del desarrollador. World Shuei Tecnológico. Ltd. Su expresión estaba un poco aturdida. ¿Qué empresa es esta? Nunca lo oí. ¿No es otra pequeña empresa la que se jacta? Linu frunció el ceño, un poco disgustado en su corazón. La empresa de internet actual siempre quiere ser una gran noticia durante todo el día, independientemente de la cantidad de gatos que seas. Linu negó con la cabeza, casi ya determinado en su corazón, que este 80% es otro truco. Pero pensando en los 3 millones de visitas, decidió ver la promoción. Mira la promoción. Parece que la evaluación de la promoción es bastante buena. Con un solo toque, la pantalla ingresó a la interfaz del video promocional. Mientras jugaba, la pantalla de la computadora se oscureció de repente. Linu tomó un sorbo de café y comenzó a mirar con indiferencia. Acompañado por un canto etéreo, la imagen se ilumina lentamente. Lo primero que aparece a la vista es un altísimo árbol del mundo. La lente se alejó gradualmente con el árbol del mundo como centro, y las hermosas ciudades se mostraron frente a los ojos de Linu, y los elegantes y hermosos elfos se desplazaron por la ciudad verde, hablando y riendo, mostrando una imagen real de la civilización de los elfos. Linu estaba un poco distraído al principio, pero pronto, se sintió atraído por las escenas en constante cambio. El paisaje mágico y agradable, la ciudad magnífica y única, los elfos elegantes y nobles, y la música de fondo alegre y hermosa lo hicieron sentir como si estuviera en la escena. Una melodiosa voz femenina sonó lentamente y comenzó a contar la historia del árbol del mundo y los elfos en el continente de Sex. Es interesante, es bastante real, el escenario es genial, los modelos de personajes también son muy detallados y los movimientos son muy suaves. ¿Y qué es el BGM? Suena bien, pero parece que nunca he oído hablar de él. Linu no pudo evitar exclamar. Sin mencionar el juego, esta animación de apertura es realmente detallada y realista. Poco a poco, Linu se puso serio. La historia continúa. El poderoso poder les dio a los elfos una civilización brillante, pero también les llevó a la arrogancia y al orgullo. La abundancia y la abundancia finalmente marcaron el comienzo de la codicia. El poder de la conspiración continuó condensándose y, finalmente, provocó una crisis. De repente, la imagen cambió, la luz dorada ilumina el cielo, y junto con el canto y el rugido sagrado, apareció una figura considerable y vaga. La guerra ha comenzado. Luego, la lava cayó del cielo, la tierra se rompió e innumerables ángeles sagrados de la fe lucharon contra los guardias de los robles gigantes. El paisaje pacífico original se convirtió en un majestuoso campo de batalla. Luchas crueles, magia brillante, salpicaduras de sangre, milagros magníficos. Imagen tras imagen, las escenas trágicas y geniales combinadas con la música de fondo etérea, majestuosa y trágica hicieron que los ojos de Limu se agrandaran, su sangre brotara y no pudo evitar suspirar o en su boca. Mientras estaba asombrado por los maravillosos efectos especiales, tenía un rastro de preocupación y simpatía por los elfos desde el fondo de su corazón. Limu, soy aún más adicto a él. Al final de la guerra, fue la disputa de los dioses. Bajo el ataque de innumerables artes mágicas, el exuberante árbol del mundo finalmente llegó a su fin www.mtlnovel.com marchito y descompuesto. En un grito, la civilización de los elfos se convirtió en historia. Acompañado de un canto etéreo y triste, la imagen se hundió en la oscuridad. La música triste y conmovedora comenzó a resonar. Limu se hundió por completo en él e inconscientemente dejó escapar un largo suspiro, que resonó inesperadamente de manera inexplicable. Nacido en el dolor y muerto en la comodidad, este es el ascenso y la caída de la civilización. Después de un tiempo, la pantalla volvió a cambiar. Una hermosa elfa apareció en la pantalla. Llevaba un hermoso vestido de sacrificio, sentada de rodillas en el templo natural en ruinas, rezando al ídolo con lágrimas. Con la oración de la niña, el canto etéreo alcanzó gradualmente su clímax. Finalmente, en el último canto, sonó una campana ensordecedora. El ídolo brilló levemente. La imagen volvió a oscurecerse y todos los sonidos quedaron en silencio. Unos segundos después, aparecieron en la pantalla filas de personajes artísticos majestuosos e indescriptibles. La tecnología de aceleración del pensamiento mágico te permite disfrutar del mundo del juego. La IA inteligente te ofrece una experiencia de juego sin precedentes. Para crear la magia épica más realista, más espesa, más sustituta y más gratuita de la historia. El 1 de junio, el juego de realidad virtual en línea Elfland no se eliminará para la beta cerrada. Bienvenido a registrarse. El reino de los elfos esperando tu rescate. Promo, este es el final. Limu se quedó atónito por un tiempo, como si no se hubiera recuperado del impacto de la escena de batalla en ese momento. Después de un momento, se pellizcó el muslo. Mierda. Cuánto costó inventar historias y hacer efectos especiales. Un video promocional de 10 minutos, desde el punto de vista de Limu, los marcos son todas monedas hermanas suaves, y no sé cuánto dinero me atrevo a ganar. Si le das a esta promoción una puntuación, con una puntuación perfecta de 100, Limu definitivamente obtendrá 99. Un punto menos es por miedo a estar orgulloso de la otra parte. Las imágenes, personajes, efectos de sonido, efectos especiales, no importa cuál sea absolutamente superior en la industria, incluso puedes verlo directamente como una película. No, me temo que la mayoría de películas no llegarán. La llamada tecnología de aceleración del pensamiento también lo llenó de curiosidad. Sin embargo, Limu no es como otros internautas, llega al clímax directamente después de ver la promoción. Al contrario, está muy tranquilo en este momento. La promoción es genial, pero, ¿puede el juego ser realmente igual que la promoción? Innumerables hechos han demostrado que la realidad virtual acaba de surgir estos años, y muchos juegos están vendiendo perros. Aunque el efecto de esta promoción llamada Elf Kingdom explotó, no significa que el juego sea realmente como una promoción. Apagó el video promocional, Limu abrió el motor de búsqueda para buscar, y luego descubrió inesperadamente que Elf Country ya había provocado una extensa discusión en las principales redes sociales. Es obvio que una película promocional de tan alta calidad, junto con una nueva tecnología misteriosa, ya ha despertado el apetito de los internautas. De hecho, Limu también es muy curioso ahora. Sin mencionar nada más, incluso si nunca ha oído hablar de esta compañía de juegos, puede juzgar que este trabajo es definitivamente una obra maestra. Después de todo, los videos promocionales claramente quemaron la moneda hermana suave como una moneda oscura. Limu estimó que podría costar más que muchos juegos de realidad virtual que ya están en los estantes. En esta situación, lo pensó nuevamente y sintió que no importa qué tan malo sea el juego, no debería ser tan malo. Además, está muy interesado en esa tecnología de aceleración pensante. No solo eso, la película promocional de Elfland ya ha encendido la opinión pública, y también es el mejor material de video. Pensando en esto, Limu asintió. Vale la pena disparar este juego. Luego, hizo clic en el enlace de registro del juego. La página web cambió de nuevo y la pantalla apareció en el sitio nuevo oficial de Elfcountry. El sitio nuevo oficial es muy tosco, como los grafitis de los profanos, lo que hace que Limu dude seriamente si se trata de la misma empresa que hizo la película promocional de efectos especiales. Aunque está podrido, pero el gorrión es pequeño y tiene los cinco órganos internos, foros, tableros de mensajes, tableros de información, etc. Limu miró dos veces e hizo clic en el registro en la página de inicio. La pantalla parpadeó y saltó a la página de registro. Bienvenido a registrarse para la beta cerrada de Elfcountry el 1 de junio. Para su experiencia de juego, complete su información de identidad y la información relacionada, gracias por su cooperación. En cuanto a los requisitos de registro, Limu no se sorprendió. Los juegos de realidad virtual son muy adictivos, por lo que las regulaciones se emitieron hace un año y se requiere la verificación del nombre real. Completó su información con facilidad e hizo clic para registrarse. Registro exitoso. Eres el jugador número 51, 54, 94 que se inscribió en Elfcountry, gracias por tu participación. Limu abrió la boca ligeramente cuando vio este número. Buen chico. 500 mil entradas, es demasiado exagerado. Funciona el servidor. Servidor de juegos de realidad virtual, su capacidad de carga no es mejor que los juegos en línea comunes. Exclamó levemente, continuó mirando hacia abajo. El primer lote de pruebas internas tiene un total de 300 lugares. Seleccionaremos candidatos al azar en una semana. Preste atención a su correo electrónico y SMS en todo momento. Gracias por su comprensión y apoyo. Limu. 300. Qué gracioso. En este momento, siente la necesidad de presionar el teclado. La expresión de ese cambió con incertidumbre, y Limu bebió el café. Olvídalo, es muy importante pedir prestado un número para jugar. La mayoría de las expectativas en su corazón se aliviaron, Limu negó con la cabeza, cerró la página web y fue a buscar otras presas. El tiempo vuela. El antiguo plano de Zeus, en el bosque de las hadas. Ha pasado casi un mes, y el árbol del mundo en este momento ha sufrido algunos cambios con respecto a antes. Aunque la mayoría de las ramas todavía están marchitas, algunas de la parte inferior y superior ya están ligeramente verdes. Esto no fue lo que Eva hizo deliberadamente, pero con su despertar, el árbol del mundo naturalmente comenzó a repararse instintivamente. Aunque este proceso es muy lento, aunque el árbol del mundo todavía está cerca de la muerte, siempre que se le dé tiempo, aunque no haga nada, puede recuperarse lentamente. Sin embargo, este proceso llevará bastante tiempo. Sin la ayuda de fuerzas externas, puede llevar miles de años recuperar su punto máximo. Eva, naturalmente, no esperaría si, después de todo, Dios sabe si vendrá un enemigo fuerte. En estos días, ordenó a los Oaguardis barrer todas las amenazas en un radio de 10 kilómetros en preparación para el juego que está a punto de ser probado. En el futuro, este lugar será el campamento base de la civilización élfica. Al mismo tiempo, también gastó tres puntos de poder divino para construir una barrera de ocultación, cubriendo el alcance máximo que puede controlar, un radio de 10 kilómetros, para que el mundo exterior no pueda ver los cambios en el árbol del mundo. Sin él, este periodo es el periodo más débil de Eva, y debe asegurarse de no ser molestado antes de que su poder divino alcance los 100. Cuando el poder divino alcance los 100, dejará oficialmente su estado cercano a la muerte y, al mismo tiempo, podrá dar forma a su avatar y usar sus habilidades de manera más conveniente. Hecho un vistazo a su estado, Eva suspiró en su corazón. Todavía hay 11 puntos de poder sobrenatural, espero que Elf Country no me defraude. Es decir, el guardián del Roble Basaka una vez más, destruyó un equipo de caza de orcos en estos días, y su poder sobrenatural puede mantenerse por encima de los 10 puntos. Sin embargo, la aparición continua de orcos también hizo sonar la alarma para Eva. Hay una tribu de semi-orcos cerca del Bosque de las Hadas, que Eva ha determinado. Aunque su fuerza no es fuerte entre muchas tribus semi-orcos, esta tribu está demasiado cerca del Bosque de las Hadas, que es realmente una amenaza. Sin mencionar, detrás de los semi-orcos, hay uno de los oponentes muertos del árbol rural del mundo, el dios del invierno y la caza. Es una lástima que el rango de influencia actual de Eva sea de solo 10 kilómetros y que su poder sea limitado. Basaka se siente solo e incapaz de eliminar al oponente de un solo golpe. Quizás, después de que lleguen los primeros jugadores y asciendan a cierto nivel, se les pueda entregar. El nivel 1 sigue siendo demasiado bajo, entonces puedo ayudarlos a superar el nivel de aprendiz a través de misiones y ascender al nivel 11 de hierro negro. De hecho, con el poder de Eva, darle al jugador fuerza de nivel 11 directamente no consume mucho poder, pero para evitar que el jugador muera tan fácilmente www.mtlnovel.com decidió fijar la fuerza después del nacimiento y la resurrección en un nivel. Al menos inicialmente. En este caso, esos tipos deberían apreciar un poco la vida, ¿verdad? Yo también puedo relajarme. El rango de actividad del jugador es mucho mayor que el de Eva. A través de las pruebas, juzgo que la conexión entre el cuerpo de elfo que ha hecho y el puede llegar hasta los 100 kilómetros, y se desconectará si está más lejos. Por supuesto, si eres un creyente, puedes tener más conexiones. Porque hay canales de fe conectados entre creyentes y dioses. Pero como una persona de Blue Star, Eva no espera que los aldeanos se proporcionen fe, después de todo, para ellos, esto es solo un juego. 100 kilómetros también es el rango máximo de actividad para los jugadores en la etapa inicial del plan de Eva. Para evitar que los jugadores se pierdan, él lo ha configurado. Cuando los jugadores salgan de este límite, se pondrán en contacto automáticamente con el árbol madre y obligarán al oponente a teletransportarse de regreso. Y con la mejora de la fuerza de Eva, la gama de actividades del jugador también se puede ampliar. Si se convierte en un poderoso poder divino, incluso puede permitir que el jugador camine libremente en todo el avión. Entonces, Eva una vez más puso su conciencia en el espacio de la divinidad. Probó el funcionamiento del sistema de juego en su conciencia, y después de sentir que no había ningún problema, Eva centró su atención en el centro de su docel de nuevo. Había 300 racimos de luz en forma de huevo, que brillaban con luz enérgica y exudaban el aliento de vida colgando. Este es el primer cuerpo que hizo. El cuerpo ha madurado y el mecanismo de resurrección ya está configurado. El siguiente paso es configurar al jugador y prepararse para la llegada de las bellezas. Eva estaba muy satisfecha, se conectó nuevamente al mundo de la red Blue Star y comenzó a seleccionar puerros potenciales.